bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les muestro este dúo de películas de titanes colosales titanes del pacífico y Godzilla del 2014 del monsterverse este dúo lo compré hace seis meses en oferta y se los muestro vean Godzilla y titanes del pacífico dos películas que ya tienen 10 años que se lanzaron una en el 2013 y la otra en el 2014 muy bien vamos a mostrarlas sólo hay que abrirlas y vean aquí las tenemos de primera mano tenemos pacífico rim o titanes del pacífico dirigida por guillermo del toro esta es del 2013 y por otra parte tenemos la de Godzilla del 2014 esta película que inició el universo cinematográfico de Godzilla la de titanes del pacífico tiene un disco extra pues con el detrás de cámaras y algunas escenas storyboards y bueno es una edición muy completa me sorprendió porque no esperaba que tuviera el disco extra y bueno estas son dos películas muy buenas recomendables y bueno hablando específicamente de Godzilla ya son sus 10 años y espero que el vídeo les haya gustado si quieren más vídeos por ejemplo de Godzilla les dejo los siguientes suscríbete deja tu like y hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.